El viaje ha sido bastante cansador, nos fuimos de un viaje de una patada en realidad manejando toda la noche. Fueron 15 horas de camino para llegar aquí a Quellón. Chiloé es un lugar de mucha mitología, está lleno de leyenda e historia bonita y muchas obviamente relacionadas con el mar. Una de esas leyendas muy bonitas es la de la Pincoya. No creo que me encuentre con la Pincoya en la travesía, pero si me encuentro con ella espero tener un tiempo para conversar. La Pincoya es una señorita buenamosa, de cabello largo, anda de estorzo desnudo por ahí buscando a extranjeros. Bueno, soy Arno Frenet. Mi especialidad es el Stand Up Paddle. Y bajo toda esta modalidad, es una de esas particularmente el Sub de Aventura, que consiste en básicamente salir a recorrer lugares nuevos desconocidos, hacer travesía. Y eso es lo que nos trae aquí en Quellón, en el final de la isla de Chiloé, por un proyecto que es el Desafío Olímpico Corcovao, que básicamente consiste en cruzar el Golfo del Corcovao en Stand Up Paddle. No es fácil de realizar porque el Golfo del Corcovao es un lugar bastante inhóspito, a veces el clima puede ser muy duro y obviamente por la distancia que significa atravesarlo hay que tiene condiciones climáticas bastante tranquilas. El Golfo, cuando es malo, es malo en todas partes. Igual que el Golfo de Pena, el Golfo del Golfo Corcovao, el Golfo de Ancú. Tiene un ciclo, un tiempo, cuando te deja perder, con viento en Norte. El Norte es demasiado malo para el Golfo. Ahí se pone bravo. Pero una vez que ya sopla el viento un par de horas y nos pilla el cambio de marea, ya se empieza a apelmar, a vainar, como le llaman a los pescadores. Está vainando, ya está calmando. El tema del clima es una de las primeras gran limitantes. El Golfo del Corcovao es básicamente el primer gran cuerpo de agua de la Patagonia. De aquí hacia el sur estamos en Patagonia, en tierra prácticamente vírgenes. De hecho, la costa donde pienso llegar, la costa al pie del volcán Corcovao, es una zona totalmente virgen y donde prácticamente nadie pasa o nadie ha pasado. La gente de aquí nos ha recibido de forma impresionante. La verdad es que cuando empecé a preparar este proyecto tenía mucha... los contactos que había hecho con la gente de aquí eran muy positivos, pero no me esperaba una acogida tan agradable. Y desde el Capitán de Puerto, que se portó muy muy bien con nosotros, y puso sus exigencias, pero ninguna traba para que realicemos la traesía. Dentro de las misiones, la autoridad marítima es apoyar las actividades náutico-deportivas. Es así como hemos recibido en días anteriores la solicitud de Tornalmode para efectuar esta travesía. Es muy poco común en el archipiélago de Chiloé, pero no para el resto del país. Nuestro interés principal es poder apoyar estas actividades e incentivar al resto de la comunidad a la práctica de los deportes y, principalmente, esta relación con el mar. El gallo está cegando. El gallo está cegando. La gallina está tostando. Vamos a partir del programa el día de hoy saludando a un amigo que nos acompaña junto a todo su equipo técnico que está aquí en Radio FM Estilo. Él es Arnaud. Arnaud, es un gusto de saludarte, de tenerte aquí en los estudios de la radio. Nos han entrevistado en la radio, en el diario local. O sea, la gente aquí está muy abierta y muy feliz de mostrar su lugar y de que nosotros vengamos aquí para poder compartir y hacer proyectos de este estilo en su entorno, donde viven ellos. Un poquito para que la gente se haga una idea. Tú vienes con un motivo muy especial. Tu visita tiene un objetivo particular y quiero que nos cueste un poco al respecto. Sí, el objetivo de la visita es la travesía del Golfo de Corcovao en Stand Up Paddle. Dentro de lo atractivo está la parte de lo remoto, de que esto es el inicio de la Patagonia. Un lugar muy muy bonito y además que es un lugar de concentración de ballena. Hay una cantidad de cetáceos distintos, pero también de la ballena azul. El tema de la presencia de los cetáceos acá es uno de los temas que está, bueno, básicamente en discusión, pero con resultados preliminares asociados a la alta dominancia de zonas de confluencia de agua, lo cual permite que haya una materia prima de muy buena calidad, que es el plankton, ¿cierto?, y que a su vez permite el crecimiento de la cadena trófica. En esta zona del planeta las cosas pueden cambiar muy rápido. Entonces de repente puede estar en la mitad de la travesía y empieza a soplar un viento y se empieza a levantar el mar y eso puede complicar mucho. En el nombre de mi comunidad chinota, en el nombre de mi comunidad buñiche, indígena, que es un lugar muy bonito. Quiero decirte que primero te damos la bienvenida aquí a Chinoé. Estamos aquí a una hora, una hora cuarenta minutos. Vamos al puesto, son las cinco veinte de la mañana. No hace mucho calor, hace mucho frío la verdad, pero bueno, eso debería cambiar, debería ponerse un poquito más tibiecito durante el día, pero ahora está bien, bien, bien frío. Estamos listos, vamos. Son las siete de la mañana por fin y el mar hasta ahora está espectacular, así que no hay que esperar más, hay que irnos más. Vamos. Si sigue manteniéndose con los cuatro nudos que lleva, estaría demorando hace unas seis horas. Seis horas más estaríamos al otro lado en la bahía por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto para hacer una maratón. Un poquito cansado, en realidad. Machucado, bien machucado. El problema es que los últimos cinco kilómetros tenía diez, más o menos diez nudos justo del lado. Y ya llevaba la mayoría de la travesía remando siempre del lado vador y ahí eras únicamente vador y fuerte, tenía que darle fuerte, fuerte para alcanzar esta playa. Si no iba a llegar a una playa con más soleaje, entonces con todo lo que ando trayendo no era bueno. Contento del hígado. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A las 5 para las 6, te demoraste, tío, la 40. ¡Tienes la 40! Es porque lo tuve que esperar. Ha 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 Oye, quiere que mire la cámara o da lo mismo? Gracias por ver el video.